... otra medalla a nuestra delegación. En esta oportunidad, el bronce de Alejandro Parra en el Omnium Masculino. Después de subir al podio de premiaciones, Parra ofreció declaraciones a nuestro colega Alejandro Rodríguez Cuervo. Alejandro Parra, Only House of Cuba. Nunca dejamos de creer en la medalla y sabíamos que este último evento, la carrera por puntos, ya que es el desgaste, y todos los corredores llegan con un gran desgaste. Hicimos una estrategia para llegar aquí lo más fuerte posible y bueno, salió. Y como dije, siempre creímos que podíamos lograrlo, nunca dejamos de creerlo y creo que estamos muy satisfechos con el resultado. Y para mí, satisfecho, muy contento con los muchachos y siempre pienso positivo de que hay futuro en Cuba. Solamente necesitamos un poco más de recursos en cuanto a competencias, que no hemos quedado atrás en las competencias, pero futuro tenemos. También de esta cita multideportiva, les comento que hoy continuó el tiro deportivo, donde nuestro equipo masculino de rifle de aire a 10 metros quedó cuarto y Rainier Quintanilla fue séptimo en el individual. En la primera fase de la pistola de tiro rápido a 25 metros, Jorge Félix Álvarez lideró, seguido por Jorge Garau, mientras Leuris Pupo concluyó igualado en el puesto 14. Este lunes tendrá lugar la segunda fase de la clasificación. En el tiro con arco, nuestro equipo mixto competirá ante Puerto Rico por la medalla de bronce del arco recurvo. En la espada para hombres, Dariel Carrión y Ringo Quintero quedaron en cuartos de final, misma distancia donde terminaron Elizabeth Hidalgo y Yunaici Montero en el florete femenino. Mientras, en República Dominicana continúa el actuar cubano y ahora tenemos contacto con Michael Martín Gallego, quien nos trae detalles desde la sede. Adelante, Michael. Sí, buenas noches, Sevilla. El saludo también para todas las de la audiencia de la Estelana. Aquí estamos, ahí, Santo López, República Dominicana. Hoy terminó el tiro en cuanto al equipo para los cubanos. Los tres de competencia no tuvieron realmente un buen desempeño, quedaron fuera del individual del medallero. Y el hockey, tanto en uno como en otro sexo, los equipos cubanos avanzaron a las semifinales. Las chicas jugarán mañana a las 12 y 45 del mediodía ante la selección de Barbados. Los hombres van a hacerlo el martes a partir de las 2 y 45 de la tarde ante el conjunto de México. Ambos elencos deben avanzar a la discusión del título. Este es el reporte directamente de Santo Domingo en República Dominicana. Gracias, Michael. Estaremos pendientes entonces a más informaciones. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado.